Buenas tardes, es un gusto poder dirigirme a usted y hablar sobre el trabajo este, pues honestamente es muy interesante para mi, es un trabajo muy nuevo, pero al ver la función del trabajo, pues veo que se puede utilizar para diferentes cosas y es muy interesante porque es la primera vez que yo trabajo en esto y si me ha quedado una buena impresión que con simplemente pedacitos de madera se puede fabricar algo que pueda solucionar los problemas en casa. Pero sobre todo es de que es muy interesante porque al ver las herramientas son simples corrientes, pero uno logra tener algo muy importante y sobre todo crear resistencia al mueble, que estaba hablando de ese pedazo de madera y este pedazo de metal que al hacer las uniones del mueble pues uno puede tener buena resistencia para el trabajo. Muchas gracias por darme a mi este trabajo y porque yo logro tener una nueva idea de esto y sobre todo pues es más tener el diseño directamente hasta aquí. Creo que es el primer trabajo de esto que se realiza aquí en este país y Maxime para mi y he aprendido bastante y espero pues quizá más adelante si fuese posible tener otros diseños y trabajar también en lo mismo para solucionar los problemas que tenemos aquí y luego repetirle que es muy importante que puede tener diferente función como una silla y luego para guardar algunas cositas que uno tiene en casa y tenerlo en algún rinconcito y luego utilizarlo cuando es necesario. Y eso la verdad es muy interesante para mí y creo que no es los únicos que voy a fabricar sino que me quedaron los diseños y más adelante voy a poder fabricar otros más para mi uso y quizá venderlo para otras personas más. Entonces ha sido un gusto y muchas gracias por haberme tomado en cuenta a mí y ser parte del trabajo este de fabricar este taburete creo que se llama. Entonces muchas gracias y ha sido un gusto el tener en mis manos el diseño y poder fabricar esto. Muchas gracias. ¿Y el trabajo fue alegre? Ah pues muy divertido. ¿Divertido? Divertido porque al empezar a cortar las piezas y al tener el diseño ya me imaginaba cuál era el mueble que iba a fabricar pero sacando los pedazos, cortando los pedazos de madera sí fue muy divertido para mí el trabajar con esto.